Hola, buenas tardes. Pues efectivamente vamos a hablar con la doctora María José Burgues, que saben que es la directora médica del Centro Médico Estético en Mesbur. Y hoy tenemos una pregunta. ¿Fumas? Y una respuesta. Pues muy mal. Muy mal para la salud, pero también para la piel, María José Burgues. Buenas tardes. Ya de esta las tabacaleras nos echan. Buenas tardes. Es que la respuesta me ha salido sola. No, es así. Sí, bueno, de todos he sabido, ¿no? Que a estas alturas no vamos a descubrir nada nuevo diciendo que es perjudicial para la salud. Y entonces la gente asocia fumar con problemas en boca, en esófago, en labios y en pulmones. Pero de lo que nadie se percata es de que la gran olvidada... Además, pobreta es como la pobre, ¿no?, de la historia. Es la piel y es una de las peores o de las más perjudicadas desde el momento cero que se fuma. O sea que sí, repercute en la piel el fumar. Es decir, que en un momento dado, ahora tú nos contarás, pero un fumador o una fumadora lo vemos y sin verle con el cigarrillo en la mano podemos saber que fuma. Nosotros sabemos de entrada que una mujer de 40 años fumadora, el aspecto que va a aparentar y las arrugas que va a tener, se presenta en consulta, la tienes delante sentada y haces tú tu radiografía rápida de lo que tienes delante, aparentará el mismo aspecto, la misma profundidad y la misma cantidad de arrugas que una mujer de 60 años no fumadora. O sea, de repente hemos acortado el tiempo de envejecer 20 años. Eso es tremendo. Y por eso el dato está ahí y los estudios también. ¿Y por qué envejece el tabaco? Envejece por distintas causas. Yo creo que de todos es sabido, eso es de dominio público, que la nicotina, ese alcaloide que hace que sea una sustancia adictiva, también lo que produce es una vasoconstricción. Esa vasoconstricción a nivel de la piel, porque lo hace a través de aumentar la vasopresina, a nivel de las arterias es el infarto. Es lo que te dirían, si sigue usted fumando y tiene estos hábitos, va a acabar esto. Pues bien, a nivel de la piel disminuye esa irrigación y lo que nos hace es tener un tono cetrino que los grandes fumadores presentan tonos amarillos en las manos y los dientes. Pues bien, yo quiero decirles que si ustedes se fijan bien, verán que el tono es más apagado, es más amarillento, es más cetrino a nivel de toda la piel en general y el pelo más seco y quebradizo. Eso es lo que supone la nicotina. Lo siguiente que tenemos es que nosotras vivimos, o sea, nuestras células se mantienen bien y con el oxígeno, está constantemente la hemoglobina transportando oxígeno, que es sumisión a las distintas células y llega a la piel y oxigena la piel. Pues bien, cada cigarrillo contiene entre el 1 y el 3% de monóxido de carbono. Eso hace que ese monóxido de carbono se asocie, se junte a la hemoglobina, forme carboxi y hemoglobina y lo que hacemos a nivel del transporte celular de ese oxígeno, en vez de darle vida a la célula, le transportamos directamente los radicales libres. Saben ustedes que el primer factor de envejecimiento, el descubrimiento que fue tremendo, fue ese descubrir que envejecíamos porque los radicales libres actuaban encima de la piel, en la epidermis. Pues resulta que el cigarrillo lo hace por dentro, además. Y lo que se vio y lo que sabemos es que el fumar aumenta la elastasa. Por primera vez hablamos de aumentar, ¿no?, de disminuir. Pues miren, es malo. Sí, pero exacto. Porque la elastasa lo que hace es dirigirse directamente a las fibras que producen la flexibilidad y la elasticidad de la piel, la destrozan y se nos cae todo. O sea, hay un aumento de la flacidez por el hecho de fumar. Ese excedente de elastina que tenemos suelta por allí hace que las fibras de colágeno trabajen menos. Volvemos a tener más arrugas. Fíjate ya que tenemos arrugas, arrugas más profundas, antes, tonos cetrinos, pelo seco y mal. Creo que está claro qué es lo que nos hace. Y hay otra cosa que la investigación reciente dice que el fumar disminuye la vitamina A de la piel, con lo cual las defensas de la piel también disminuyen. Eso durante... ¿Y después da problemas el fumar? Eso que acabamos de decir, ¿en qué se traduce? Pues en tres cosas muy, diríamos, muy llamativas. La primera, disminuye las defensas de la piel. De todos es sabido y si nos siguen también, que siempre he dicho que nuestro escudo protector, nuestro caparazón, este órgano tan grande, el más grande de nuestro organismo, que es la piel, nos protege de todo, ¿de acuerdo? Pues lo que hace es disminuir esas defensas. Y entonces viene lo siguiente. Ustedes fuman y ustedes exponen al sol en verano. Y ya estamos. Panorama desolador. Lo explicamos ahora. Sabemos que el primer factor de envejecimiento es el sol. El sol lo que hace es romper la elastasa de la epidermis. Pero si ustedes fuman, juntan con esa elastasa que se nos rompía de la dermis media y profunda, y la piel ya, ya les digo, es una bomba. Un panorama desolador total. Eso es lo que hace. Al disminuir las defensas, el periodo o el proceso oxidativo, la vejez, va muchísimo más rápido. Lo siguiente que es, es el famoso código de barras, que con la edad todas tenemos alguna, pero que las fumadoras la presentan antes y mucho más acentuado. ¿Recuerdan el programa pasado? Hablamos de esto, que la boca, que interviene en cantidades de músculos, está constantemente hablando, fumando, bebiendo. Decíamos, vamos a detenernos en el fumar. ¿Qué está haciendo? Al inhalar ese humo del tabaco, al chupar hacia dentro, contraes tantísimas veces la musculatura, que lo que haces es que el código de barras aparezca antes y más profundo. Y una de las peores zonas, y lo peor para tratar de arrugas, es la zona superior del labio. Este es el siguiente paso. Y el tercero es eso que les he dicho antes, la tinción de toda la piel del cuerpo. Es que no solo se detiene en los grandes fumadores que tienen las manos, las uñas, no, no. Es que toda la piel adquiere, por lo que les he dicho, por la disminución de la vasoconstrucción que produce, de la vasopresina, de la irrigación, permanece en un tono cetrino y mal. Esos son los tres grandes problemas que presenta una piel de un fumador. Casi nada. Ahora te voy a preguntar por soluciones, pero, hombre, de cara a los y las ex fumadoras, ¿todo esto revierte? Quiero decir, bueno, si te has provocado arrugas, ya no sé si no, pero... A ver, creo que les ha quedado bien claro lo que les acabo de decir, que sol y fumador, o sea, ese daño, porque saben que la piel tiene memoria, que hemos producido con la rotura de la elastosis superficial por el sol y la elastosis profunda por el cigarro, pues el daño está hecho. Pero si ustedes después que lo han dejado, me lo dicen un día porque ella es ex fumadora, y lo hizo muy bien. La pregunta que me tendrías que hacer es ¿cuándo empiezan las manifestaciones? Porque con 20 años, con 19 años, con 25 años, con 30 años, la piel de una fumadora es igual que la nuestra. La evolución es la misma. Las manifestaciones son mucho más rápidas a partir de la treintena. Si tú lo has hecho antes de llegar, por ejemplo, a 45, no es que revierta, pero sí que lo paras. Hay un parón y se puede solucionar. Ahora es donde voy. Una vez nosotros tenemos esto analizado, sabemos el estudio, empezamos a intentar buscar soluciones. Las soluciones son cinco. La solución más fácil es dejen ustedes de fumar, que pararán ese factor de envejecimiento, pero todos sabemos lo difícil que es. Hay que tener mucha fuerza de voluntad. Tú lo has hecho, pero es difícil. Pues bien, entre que se lo piensan, lo hacen, vamos a intentar alegrarles un poquito la vida. La solución primera son los antioxidantes. Antioxidantes por boca. Por supuesto, somos lo que comemos. Si ustedes comen muchísimo y sano un antioxidante importante, o sea, su alimentación es rica en vitamina C, en vitamina A, que sabemos que se disminuye, y en vitamina E y licopeno, pues mejorarán mucho la estructura de su piel. Pero también sabemos, a fecha de hoy, que con la dieta que consumimos, no consumimos suficiente y hay que coger los nutricosméticos que lleven esto. ¿De acuerdo? Y pautado y bien hecho, ¿no?, de cualquier manera. Eso por un lado, antioxidantes. El otro gran paso fue el antioxidante, no solo tomado por boca, sino tópico. El gran descubrimiento de los principios activos que te he hablado mil veces, como es la vitamina C, que en el caso nuestro que acabo de decir, y lo tenemos, por ejemplo, en casa ya lo tenemos, yo soy una enamorada de los sueros de Medicaid, lo digo alto y claro porque es verdad, son buenísimos, y ya tienen uno formulado con vitamina C y vitamina E. O sea, ellos ya están pensados en esa piel. Y luego los retinoides que cambiaron todo el proceso del envejecimiento. Entonces sería vitamina C de día, vitamina A de noche. Lo siguiente que podemos hacer para mejorar, acudir a un buen dermatólogo, eso también es importante. Y en cuanto a las defensas, en cuanto a poder parar todo esto, ir a un instituto para que les estén ayudando con tratamientos. Hay una cosa, todo al hilo de lo que les he explicado, que era que, como teníamos vasoconstricción, como no irrigábamos suficiente, y lo que irrigábamos lo irrigábamos mal por los antioxidantes, ¿qué podemos hacer? Es una piel que necesita mucho masaje, mucha activación de la circulación. Entonces, por ejemplo, ha cambiado el mundo de esto, el aspecto de trabajar las caras de estas personas con el EPG nuevo. El masaje es mucho más profundo, la activación es mucho más profunda, y el resultado se ve enseguida. Es de todo. Y lo siguiente son los peelings. Los peelings nunca más, diríamos, están mejor indicados que en una piel fumadora que no va a recambiar su célula normal, y además ya está tocada, y lo que tú tienes que hacer es producirle un recambio frecuente y seguido. Y el siguiente paso es entrar en la medicina estética, y aquí sería la mesoterapia, la bioestimulación. No hay más. ¿Qué tenemos que hacer? Plantearnos el dejar de fumar. Yo quiero hacer un apunte ahora, que es que hay un intervalo de una década en la que se dejó mucho de fumar, pero que resulta que la gente joven de ahora, con tantísima información que tenemos, vuelven a tener las tabacaleras asegurado su futuro, porque fuman muchísimo, la juventud actual. Entonces, bueno, hay una concienciación en determinado sector, en determinada edad, para volver hacia atrás, al igual que los hábitos. Quiero decir que también hubo una muy buena concienciación en una edad intermedia, como comer bien, y volvemos a dar pasos hacia atrás, y tenemos uno de los mayores índices de obesidad en este país, en gente joven. Exacto. Hasta aquí. Bueno, pues lo que hay que hacer es planteárselo, porque se puede. Por dos cosas, me decía Nuria. No solo por los daños, sino por el coste económico que supone. Si no te convence, que debería convencerte los daños, como si es un gran fumador o fumadora. No, pero la verdad es que simplemente viendo una cara de una mujer, sabes si está fumando o ha fumado o qué es lo que ha hecho. Lo bien que te sientes después. Sí, estupendamente bien. Ya lo creo. María José, antes de terminar, que no volverías hasta dentro de 15 días, dentro de 15 días es el 25 de noviembre, y nos iremos a Mésbur. Pues sí, nos iremos a Mésbur. Fue una idea que yo agradezco de Nuria. Quedan todos invitados, todas invitadas, a unas jornadas de puertas abiertas del doctor Perricone, del No Make Up. Saben ustedes que hicimos un programa también con Nuria, con la distribuidora de España, la directiva. Raquel González. Raquel González, de la que les presentamos los productos, y lo que hacemos es convertir nuestra sala de espera, la desmontamos toda, en un área perricone, para que todo el mundo pueda testar la diferencia entre un maquillaje y de lo que estamos hablando. Entonces, queden ustedes invitados. Y ya verán, ya verán un poquito cómo lo hemos hecho, lo mejor que se pueda. Entre los whatsapps que nos mandamos con María José, ayer le mandé uno, en El Mundo, cada mes pone Los Imprescindibles, en cuestión de belleza y de estética, de noviembre. No Foundation, Foundation Serum, que es, digamos, como la base de maquillaje, que es una maravilla. Yo quiero decirles que, no solo en lo que me manda ella, sino en este momento, todas las revistas femeninas se hacen eco de esa línea. Porque es que es una revolución, es que no tiene nada que ver. Quiero decirles que ustedes habrán fijado en las dos, llevamos el mismo labial, porque es del doctor Perricone, miren el tono suyo, miren mi tono, no tiene nada que ver, porque es un labial que lo que hace, realza la mucosa de la propia persona y además el color. Mírenlo, si es que lo tienen aquí, cada una de las dos lo lleva. Bueno, que tengo muchas ganas de ir allí y ver cómo has preparado todo. Bueno, vamos a hacer lo posible. O sea que no vendrá aquí María José, sino que iremos nosotros a ella. Gracias, María. María José, que vaya muy bien toda la preparación. Gracias. Ya no fumar. Gracias. Gracias. Gracias.